pues bien amigos qué tal el día de hoy nos encontramos en un lugar muy bonito aquí en New Jersey Robbinsville se llama este lugar venimos a descubrir qué es lo que puede haber aquí según hemos visto como es un templo hindú construido durante 12 años venimos a descubrir la mañana está un poquito la tarde está un poquito media lluvioso como pueden ver este lugar está abierto al público general entonces vamos a descubrir conjuntamente acá el día de hoy nos acompaña Willy nos acompaña Diego que ya van hacia adelante a descubrir todo lo bonito que existe aquí en este lugar pues bien señores qué es lo que podemos encontrar aquí en este hermosísimo lugar entonces señoras esto representa como como alguno aquí en el territorio de ellos ya dice tíbet himalayas india bueno esto es algo bonito muy bonito vamos sigamos avanzando señores mientras seguimos avanzando señores miren con qué vamos a encontrarnos a los dos lados tenemos las mismas wow esta es una maravilla miren señores esto es que tenemos allá como están muchachos todo bien tranquilo con la belleza es algo muy bonito algo muy fantástico señores y miren los patos como vuelan por encima de este templo mientras seguimos avanzando vamos a seguir filmando algo más bonito que hay por allá adentro pon esto al frente tenemos todo eso vamos a caminar señores esto es algo increíble Este lugar es algo fantástico señores Pues dicen ahí que duraron 12 años Y poco más en construir todo esto Me imagino que sí debe ser Porque esta es una belleza A pesar que el día está un poquito lluvioso El turismo está en grande aquí señores Vale la pena porque este es un sitio Pues prácticamente inolvidable Como pueden oír aquí una especie de un Prácticamente señores Este es como sentirnos en la India Muy recomendable señores Para todas las personas que ven este video Se vengan a dar una vuelta por acá No está muy lejos Estamos casi a una hora y media Dos horas de Nueva York Prácticamente este templo está construido en New Jersey Estamos en otro ángulo de aquí Del templo donde seguimos caminando señores Mire Es un templo muy grande Muy grande Muy bonito Miren que belleza que existe aquí Wow Miren señores que es lo que tiene este templo Miren Wow Miren Que arquitectura Que belleza señores Todos los pilares tienen Tienen arquitectura señores Miren Por todo lado Qué lindo lugar Esto Señores Esto ni en sueños Miren 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 cómo se ve desde acá Y como que la lluvia ayuda Para poder divisar esta parte de acá abajo Del lago O río Que represente Dice River Yamuna Debe ser allá en la India Entonces está representado prácticamente tal y cual como es la llena En la India Algo muy bonito señores Miren señores Estas columnas Estas Es pura arquitectura My God Que belleza Que belleza Que lindo como es Que lindo templo como lo armaron Según dicen los comentarios Que este templo les tardó a toda la comunidad Indua Construir Como más de 12 años Yo creo que sí debe ser verdad Pero con tanta arquitectura Es algo fantástico Miren allá atrás Tenemos la parte del templo de oración El mandir Que ellos llaman No En donde prácticamente Hacen su oración Sus ritos Y todo eso Por todo lado Es una belleza Esto Vamos a seguir avanzando A ver con qué sorpresa Nos ha encontrado Más allá señores A más de esto Ya donde más Porque miren Que la entrada Es una Fantástica Y que vamos a ingresar a la parte de adentro A ver qué es lo que existe Sí o no Aquí Como pueden hacer Cada pilar Tiene una arquitectura Muy bonita Todos esos pilares Tienen una Una arquitectura hermosa Aquí estamos en la entrada Prácticamente A pasarnos a la parte interior ¿Qué es lo que nos tiene que ingresar? Y lo que tienen que ingresar ¿Cómo filmar aquí? ¿Seguro? Ok señoras Miren Aquí estamos Estamos ingresando Adentro La cuadra del templo Marabuja Brín Wow Miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como ustedes pueden ver señores esta arquitectura que existe aquí este pasillo es algo hermoso entonces muchachos como estamos disfrutaron disfrutaron de este lugar hermoso verdad ahora haciendo el clima un poquito medio nada pero vale la pena porque imagínense un lugar como estos prácticamente nos sentimos como si estuviéramos en la india y miren señores la belleza que se ve por frente y todo el contorno de este templo existe este pasillo tanto por este lado por el otro igual fantástico estamos ingresando prácticamente a una a una tienda a un store y hay una cafetería de adentro un lugar muy grande muy amplio muy hermosos señores vamos a ver qué es lo que tenemos por acá por dentro estamos en la parte de una tienda donde pueden llevar recuerdos como en la librería en la tienda muy bonito todo bonito todo es bonito aquí existen ir en recuerdos oh aquí está el que está allá afuera este es el que representa el que está allá afuera muy bonito señores ahí están miran los comercios de castillo el templo se representa ya hay del el que está afuera en la estrada esperando miren el precio dos mil cuatrocientos dólares wow dos mil cuatrocientos dólares 6 mil cuatrocientos dólares como están los precios muy altos de locura bueno imagínate estos son miren son reliquias 875 dólares 875 dólares vale eso wow cuadros bonitos de la parte cuando ha empezado a construir este templo hay muchas muchas cosas que pueden llevarse de recuerdo aquí hay artesanías hay miren como pueden observar la casa son prácticamente recuerdos o suscríbete suscríbete El precio es de $4.700, el de aquí tiene un precio de $4.000, y vemos de recuerdo, esto nos vamos a llevar de recuerdo, es una de estas ¿no? si, esta no, vamos a llevar, checara que esta ahi, nos va a hacer que llevemos solo la caja, que esta ahi, tu crees que esta esta buena? si, creo que si, pequeñito, vamos a llevar un recuerdo, llevamos de recuerdo, vamonos a pagar, aqui sale papi con sus compras, llevamos un recuerdo, contribuir con la causa como dicen, hemos salido, estamos saliendo de la parte interna del templo, hemos visitado el museo, en la tienda de shopping que existe ahi, nos llevamos un par de recuerdos, denle like este video, síganos y compartan con todos los amigos, estamos a la salida de este tour que hemos tomado el día de hoy, esperando que este video les guste y compartan con todos los amigos y familia, saludos desde la distancia, estamos en Robinsonville New Jersey, en donde esta construido el templo, les invito a visitar, un templo prácticamente que les va a gustar y vale la pena venir a dar un tour por aqui, con sus familias y amigos, con este video nos despedimos, será hasta una nueva oportunidad, cuídense mucho y hagan el bien y sin mirar a quien, bye bye! ¡Gracias!